Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Siete de la mañana, ocho minutos. Nuestro primer invitado es el abogado Vicente Tallano. Es candidato a asambleísta por el movimiento Madera Guerrero, Partido Social Cristiano Lista 6 del Distrito 2 en Guayas. ¿Cómo le va, abogado? Buenos días. Buenos días, Javier. Un saludo para usted y para los televidentes. De la Secretaría del Municipio de Guayaquil, la candidata a asambleísta, ¿por qué? Bueno, soy parte de un equipo de trabajo que ha servido a Guayaquil. Nosotros como organización política hemos presentado nuestras mejores mujeres y mejores hombres precisamente para poder llegar a la asamblea y practicar el cambio positivo que le estamos proponiendo junto a Cinta Viteria al Ecuador. ¿Y ese cambio significa qué propuestas? Bueno, fundamentalmente reactivar la economía, generando seguridad, generando confianza, generando plazas de trabajo porque precisamente esa es la principal inquietud del ciudadano ecuatoriano, sumado pues obviamente a la defensa de las rentas de los gobiernos locales con dos motivos. Primero, no permitir que la crisis siga llegando a estos niveles de gobierno y por otro lado, seguir cumpliendo con las obras y servicios que son competencia de estos gobiernos. Y a la asamblea llegar para obtener mayoría, me imagino, porque ese es el propósito de la oposición y no creo que vaya a ser muy aparte la posición de ustedes. Bueno, dentro del cambio que nosotros proponemos al Ecuador, definitivamente la asamblea tiene un rol importante. Han sido 10 años de una ausencia de legislar en beneficio de los ciudadanos. Se le ha metido a través de la asamblea la mano, el bolsillo a los trabajadores privados, a los jubilados, a los maestros y nosotros tenemos que ir a crear un ambiente de confiabilidad y definitivamente estamos seguros que la pelea legislativa va a ser importante y estamos trabajando para tener un bloque numeroso. ¿Y proyectos de ley? Bueno, nosotros lo hemos dicho, vamos a eliminar impuestos, vamos a disminuir otros. Por ejemplo, vamos a eliminar el anticipo al impuesto de la renta, el impuesto a la salida de capitales. No vamos a estar jamás de acuerdo con la aprobación del impuesto a la herencia ni tampoco el incrementar, por ejemplo, el impuesto a la plusvalía, como hoy ya se está discutiendo. Definitivamente tenemos que ir a revisar la tabla de consumo de sustancias estupefacientes porque eso ha permitido que nuestra niñez y nuestra juventud se esté consumiendo. Hay que revisar los tipos penales para tener verdaderas sanciones. Vamos a eliminar el salvaguardias y definitivamente lo importante es brindar un ambiente de seguridad y confiabilidad que permita que al Ecuador venga la inversión. Y en ese sentido, cuando ustedes hablan de estas propuestas, ¿todo se puede hacer vía asamblea, vía reforma, vía qué? Sí, definitivamente la asamblea es el escenario fundamental para reformar las leyes que nos permitan viabilizar este proceso de confianza. Definitivamente hay que hacer una revisión exhaustiva. Mire, Javier, han sido 10 años de legislar como una especie de traje a la medida, de legislar para un proyecto político. Nosotros estamos proponiendo legislar para progresar y estamos proponiendo legislar el beneficio de las libertades ciudadanas. Y a eso es a lo que nos vamos a dedicar en este proceso. Y en el caso de la fiscalización, ¿hacia dónde apuntan? Bueno, definitivamente 10 años de ausencia de fiscalización. Hay que fiscalizar todos los actos de este gobierno, todas las esferas en las que el gobierno se ha desarrollado. Seguramente ese proceso de fiscalización derivará posteriormente en investigaciones penales. No hay que confundir una cosa es la fiscalización desde el punto de vista legislativo y otro totalmente el inicio de procesos penales. Probablemente lo segundo es consecuencia de lo primero. Tampoco vamos a ir a una cacería de brujas. Nosotros lo hemos dicho. Vamos a fiscalizar porque impunidad no puede seguir campeando en el Ecuador, pero tampoco nos vamos a prestar para persecuciones. Simplemente respuestas claras al país. El trabajo que ustedes plantean como candidatos a sus asambleístas refleja que también podrían o deberían obtener la presidencia de la República para trabajar de manera conjunta, ¿o no? Mire, nosotros hemos venido trabajando en una propuesta para el país desde hace muchos meses, la encargada de llevar adelante esa propuesta del cambio positivo, porque así lo hemos denominado, Mejores Días para el País, es la doctora Cintia Viteri. Estamos estructurados en todo el Ecuador, seguimos recorriendo el país, no solo caminándolo, sino aprovechando espacios y medios de comunicación para contar nuestra propuesta, una propuesta que cada día cala más en el Ecuador. Los números así lo dicen y estamos absolutamente seguros, no solo de que vamos a estar en segunda vuelta electoral, sino que vamos a ganar la presidencia de la República. Cuando usted dice los números así lo dicen, ¿tienen ya clara o tienen algún sondeo sobre esto? Bueno, sí. Semanalmente nosotros hacemos seguimiento al crecimiento de nuestra propuesta, cuál es la aceptación que tiene la ciudadanía y cuáles son los números de nuestro binomio presidencial. Pero más allá de aquello, la aceptación y el cariño de los ciudadanos lo recibimos diariamente cuando recorremos las calles, las plazas, los parques del Ecuador, escuchamos el mensaje y estamos absolutamente seguros por estos argumentos, Javier, que vamos a estar en segundo lugar. O sea, la mejor encuesta es el contacto con la gente. Mire, definitivamente cuando usted camina, cuando usted ha servido y tiene el acercamiento al ciudadano, tiene una respuesta de primera fuente. Y esa respuesta de primera fuente, que siempre es cálida, que siempre es abierta, no solo nos llena de optimismo, sino que nos da la tranquilidad de seguir trabajando. De unidad a cambio positivo, ¿por qué la unidad no funcionó? Bueno, la unidad fue una propuesta de apertura. Todo aquel que quería ponerse la camiseta del país, que quería trabajar en función del desarrollo del Ecuador, fue invitado a formar parte de la unidad. Algunos actores se sumaron, otros dejaron de participar, pero lo importante fue continuar. Mire, la idea del cambio, la idea de eliminar impuestos, de generar plazas de trabajo, de defender las rentas de los gobiernos locales, de defender las libertades y de defender el desarrollo del país, es una sola. Y la hemos seguido llevando adelante indistintamente las personas que hayan querido o no seguir participando con ella. ¿Le arrestó electoralmente? Bueno, no, yo creo que esos actores políticos que tomaron sus decisiones por propios intereses, obviamente, hoy también son parte de la constitución electoral. Y nosotros seguimos haciendo lo nuestro, proponiendo, y le repito, este recorrido diario por el Ecuador nos llena de alegría y optimismo, porque estamos obteniendo un gran resultado. Cuando se recorren esos lugares, ¿qué es lo que palpa primero un candidato en este sentido? Bueno, fundamentalmente hay dos grandes necesidades. La primera, el requerimiento de empleo. Yo creo que el clamor ciudadano es precisamente la preocupación de algunos de haber perdido su empleo, y otros, fundamentalmente, los jóvenes, más allá de 16 a 35 años, de no poder tener la oportunidad de acceder a una plaza de empleo. Y la segunda, lo que verdaderamente se ha vuelto un drama en todo el país, el consumo de sustancias estupefacientes, como por ejemplo la H, que está destruyendo la juventud, son los clamores ciudadanos, y sobre aquello se encuentran trazadas nuestras propuestas y nuestro compromiso de trabajo. Abogado, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted, y un saludo a los televidentes. Gracias al abogado Vicente Tallano, candidato a asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, lista 6, del Distrito 2, en Guaya. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Gracias.